Sin lugar a dudas, vienen tiempos diferentes en la manera de implementar los sistemas de procuración de justicia en cada uno de nuestros estados. En la Conferencia Nacional de Gobernadores estamos respaldando las nuevas medidas y las nuevas acciones y las reformas que ha impulsado el presidente de la República, Enrique Peña, precisamente en materia de procuración de justicia, un código único de procedimientos penales, un nuevo modelo de sistema penal acusatorio, la capacitación de las policías, tanto las policías ministeriales como los cuerpos de seguridad estatal y que queremos un mejor México y que queremos que nuestros estados crezcan desde luego con mejor justicia, con mejor modelo preventivo en las corporaciones de seguridad y sobre todo con una sociedad que crezca y que se desarrolle con mayor armonía en cada una de nuestras ciudades. A mis compañeros homólogos, a los señores gobernadores con los cuales nos unen primero que nada lazos de colaboración, lazos de hermandad, pero sobre todo el trabajo a favor de los ciudadanos de nuestros estados.